El presidente del club de fútbol infantil detenido ayer por supuestos abusos ha sido puesto en libertad con cargos. Los cargos se mantienen en principio porque varios menores habrían ratificado ante la jueza los supuestos tocamientos. Como medida preventiva no podrá acercarse al club que dirigía en el que cada día hacen deporte más de 200 niños. Francisco Ramos, del histórico Unión Viera, es amigo del presidente del Siete Palmas desde hace 30 años. Hoy mismo ha podido hablar con él después de que ayer saliera en libertad con cargos imputado por dos delitos de presuntos abusos sexuales a menores. Su familia y su entorno en el deporte están consternados. La mancha que le va a quedar a esa persona y a su familia para toda la vida. Que por muchas retificaciones y por mucha justicia que haya, esto no se va a olvidar. Me hago una apuesta con cualquiera de que es inocente. La jueza le prohíbe acercarse a las víctimas e incluso a su propio club. Ahora lo dirige por teléfono. Quieras o no quieran han salpicado el plurbo base. Es una pena que haya llegado a este extremo. Los equipos siguen entrenando.